Ángela Aguilar se tatuó las iniciales de Nodal por Belinda. Tras confirmarse que Nodal y Ángela verdaderamente son pareja, mucho se ha dicho, mucho se ha comentado y también mucho se ha revelado, entre tantas cosas, que la propia hija menor de Pepe Aguilar se habría tatuado las iniciales del cantante CN. Sino que en una plática, entrevistaron a Alessandro Capossi, el tatuador de ella. Recientemente, hace un par de semanas, ella me mandó un mensaje y me dijo que lo podíamos hacer y que estaba en Roma. Y yo dije que, ok, claro. Sino cuestionado prácticamente al segundo, si Nodal todavía estaba en aquella sesión, respondió. Nodal no estaba con ella en el estudio. Porque yo sé que ella estaba allí con Nodal, porque me dijo que estaba muy contenta y que estaba en medio de una escapada romántica. Y yo le dije que eso estaba muy bien y que lo tenía que celebrar. No llamaron en una ocasión porque andaban con prisa y muchas cosas que hacer. Entonces yo supe que ella estaba allí con él, pero él no estaba en el estudio. Sino que al cuestionarle que se hizo con tinta, reveló que sería lo mismo que Belinda. Ella se hizo una C y una N. Vamos a ver si Nodal se hace las iniciales de Ángela ahora. Hay que recordar que bastante se ha dicho que Ángela le tendría grandes celos a Belinda ya que su plan de ser amiga de las parejas de Nodal para estar constantemente a su lado no funcionó con la española. Por lo cual ahora estaría replicando todas las acciones que haría con Nodal, la cantante de Luz sin Gravedad. Sino que incluso se ha comentado que recibió una sortija de matrimonio. Un hecho que también le preguntaron al propio tatuador. ¿Quién respondió? Veo un anillo gigante. Ella estaba súper contenta pero no me contó de qué se trataba. Y yo, ¿qué es eso? Pero lucía como un anillo gigante de boda. Y ante la pregunta directa si cree que se casó en Roma, respondió sin ninguna duda. No te lo podría decir exacto, honestamente. Tal vez, puede ser. Solo sé que estaban en un viaje juntos y con ese gran anillo puede ser. Pero no lo sé. Ella no me contó de eso. Sentenció al final.